Luego de tantos años en la televisión, los Simpsons generaron un fanatismo enorme. Eso evidentemente formó a su vez algunas ideas sobre la serie, incluida teorías que quizás nunca te habías imaginado. Si quieres sorprenderte un poco, hoy conocerás la loca teoría de Lenny y March, difundida por los fanáticos. Vamos con el video. El creador de la popular serie Los Simpsons, Matt Groening, vio conocer una noticia hace unos años que fue una verdadera conmoción entre los fanáticos. La menor del clan Simpson, Maggie, había sido concedida producto de la infidelidad de March, y mencionó que cuando inventó Los Simpsons, concebió al personaje de Maggie como producto de una infidelidad de March, y su idea siempre fue que en algún momento de la trama revelaría dicho secreto. Y mencionó Matt, A lo largo de los años, los escritores y yo hemos intentado retratar de una manera cómica las situaciones sociales que vive el americano standard. La infidelidad es un tema que siempre quiso exponer con esta revelación, solo que no habíamos llegado a la etapa en que la sociedad pudiera entender y asimilar un tema tan complejo como el hecho de que March, en un momento de su vida, le fue infiel a Homero, y se embarazó de otro hombre sin que lo supiera. Expresó Matt Groening. Groening quiso dar más detalles sobre el asunto, y puntualizó que la verdad se confirmaría en los próximos capítulos. Se abrió una serie de teorías sobre quién es el verdadero padre de la bebé, de lo que sí confirmó es que Bart y Lisa sí son hijos de Homero. Todas las miradas apuntan a Lenny como el padre biológico de la pequeña Maggie, y aquí el porqué. Punto número 1. En un episodio Homero llama a March, y le dice que explotó el tanque de enfriamiento, y que llevaría a Lenny al hospital. Entonces March responde con un tono muy preocupado. Y las personas que vieron esto nunca entendieron por qué March reaccionaba de esta manera tan asustada. Pero ahora tiene mucho sentido, pues Lenny era la persona cual mantenía una relación secreta, por lo cual ella lo apreciaba mucho. Punto número 2. En este mismo episodio, cuando March se entera que todo fue una mentira de Homero, se le ve tejiendo algo que dice mejorate Lenny, y te amamos Lenny. Después de eso March dice, no debió haberme engañado, pero me alegro tanto de que Lenny esté bien. Y en ese momento se ve que March tiene un pedestal con fotos de Lenny, una vela y una flor. Eso demuestra el enorme cariño que March siente por él, lo cual solo tiene sentido si pensamos que los dos tienen una relación secreta. Número 3. March y Lenny fueron novios cuando eran adolescentes. Eso sugiere que aunque hayan pasado muchos años, puede que ambos sienten algo de atracción por el otro. Y por último, en el punto número 4, en un episodio la familia Simpson está mirando un comercial de la organización liderada por Homero, llamada Super Escudo. Una vez que termina el comercial, March dice, ese comercial es convincente. Entonces Homero dice, el departamento era el de Lenny, solo le cambiamos el cubre cama. A lo que March responde, ambos son adorables. Esto sugiere que March alguna vez estuvo en el departamento de Lenny y le gustó el cubre cama que había ahí. Esta fue la teoría sobre March y Lenny. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Mientras piensas, comenta que te apreció el video y que piensas sobre dicha teoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!